Piscinas, gimnasios y duchas son algunos de los lugares húmedos más favorables para la supervivencia y contagio de ciertos organismos que tienen consecuencias para nuestra piel y nuestras uñas. Uñas decoloradas, gruesas, que se astillan y se rompen con facilidad. Estos son los principales síntomas de un problema común. La infección por hongos en las uñas, más frecuente en las uñas de los pies. Estos son capaces de transmitirse a través del contacto directo, por ejemplo, cuando caminamos descalzos por lugares húmedos. Pero además existe probabilidad de contraerlos en alfombras y moquetas contaminadas e incluso pueden aparecer ante un debilitamiento del sistema inmunológico. Una vez contraída la infección, existen tratamientos específicos eficaces para acabar con ellos. Hoy en día puedes consultar a un profesional. Adoptar hábitos de higiene es una de las principales recomendaciones para evitar ser contagiados por hongos. Porque nuestra piel y nuestras uñas también son nuestro cuerpo, cuidémoslos.